Pasaron dos días para que la familia de Tomás Bravo se refiriera a los resultados de los peritajes que concluyeron que hubo participación de terceros en la muerte del menor. Una noticia que aseguran confirmó lo que ellos siempre pensaron, pero que de igual manera les impactó y están destruidos. Eso es lo que se dijo, ¿cierto? Se confirmó que hay intervención de terceros, entonces pueden ser uno o más personas, no sé. Y obviamente acá para llegar a la verdad y para comprobar los hechos se tiene que hacer científicamente. Confían en que la investigación siga su rumbo correcto y no tener que estar nuevamente desechando hipótesis. Quieren conocer la verdad y que se haga justicia, pero están seguros de que quién o quiénes hicieron esto no son personas extrañas. Es difícil igual creer que sea una persona tan extraña, no sé. Aquí son todos sospechosos. Pero yo la verdad lo único que quiero es que se llegue a la verdad y se sepa quién es o lo responsable. Se habla de uno o varios sospechosos que podrían estar vinculados a la muerte del menor. Esa información aún no estaría en la carpeta investigativa y habría salido de la Fundación Amparo y Justicia, la que solicitó el informe extranjero. Me llamó la atención cuando lo escuché y insto a la Fundación para que ponga a disposición de la Fiscalía toda esa información para poder avanzar y no mantener a estos sospechosos en libertad y que puedan seguir cometiendo otros delitos. A interpretación del abogado creyente, todo apuntaría a una persona que conoce el lugar por varios aspectos. Uno de ellos es precisamente este sector de Raquialto, donde fue el hallazgo del cuerpo de Tomás hace exactamente seis meses. Pusieron al niño en un lugar que sea visible para que lo encontrara. Entonces es alguien que conoce el sector, es alguien que tomó los recuerdos para ello. Es un sector de difícil acceso. Hay varias quebradas rodeado de bosques y cerros. La familia recorrió el lugar y también concuerdan que debe ser alguien que conoce el terreno. En cuanto al tío abuelo, los abogados aseguran que no hay nada que lo inculpe ni desvincule del caso. Es imposible que él de partida haya llegado solo. Es terrible llegar ahí. Nosotros fue escalofriante. Y obviamente, yo deduzco eso igual, que quizás hicieron eso, lo trasladaron y lo fueron a dejar ahí solamente. No tenemos antecedentes que también lo desvinculen de los ilícitos que se están investigando. Por lo tanto, es necesario mantener como imputado al señor Escobar. Desde el punto de vista investigativo, siguen las pericias y análisis de muestras para ser cotejadas y sumadas a las ya existentes, como las del informe de la perito chilena que reside en Estados Unidos y que concluyó que alguien dio muerte al pequeño Tomás de Caripilún.